Pensaba en ese texto en la Biblia que nos enseña acerca de la aljaba de Dios, ¿no? Aljaba es un recipiente para llevar las flechas. Generalmente, bueno, los comentaristas bíblicos son dispares, pero generalmente hechas de cuero, otras tratadas con una punta de bronce, lógicamente, de metal, perdón, para que ejerzan la influencia o el objetivo por el cual fueron creadas, ¿no? Dañar a un enemigo. Eso es la aljaba donde se depositaban las flechas. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. La otra versión un poquito más actual que tengo aquí, me puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y quiero leer con ustedes el Salmo 127, por favor, si me acompañas o te ayudas ahí con las pantallas. Salud. Mucha salud. Mucha salud. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, es tu palabra, por ello somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dije que una saeta es una flecha que perfora, una flecha que atraviesa. Cuando la Biblia usa la expresión bruñida, creo que se entiende, ¿verdad? Digo porque no es una expresión que usemos tantos nosotros hoy en esta generación, pero bruñida se refiere a reluciente, limpio, escogido, lustrado, pulido. Fueron los sinónimos que encontré en la Biblia, ¿no? Lustrado, pulido, reluciente, pienso que tiene que ver con bruñido. Y las flechas, las saetas, eran preparadas, eran procesadas para generar el efecto deseado que se busca una guerra. Y estoy persuadido y convencido que el Señor nos procesa para que cada uno de nosotros pueda sacar filo y también la consistencia adecuada. Y luego en la aljaba de ese arquero ser lanzada en el momento oportuno. Siempre he pensado que el mensaje de la Biblia es un mensaje de paz, de bendición, que tiene que ver con consuelo, con ánimo, con esperanza. Pero también aprendí que uno nunca puede proclamar victorias si primero no hay una batalla ganada. Uno nunca puede hablar de metas alcanzadas si no hay una lucha que uno tiene que enfrentar a diario, en la vida, en las grandes y en las pequeñas cosas. Dice aquí la Escritura que, bienaventurado el hombre, o herencia de hija son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y estoy persuadido que esta casa, cita con la vida, es una gran aljaba. Creo que el gran guerrero es Dios, creo que la aljaba es esta casa. Y creo que las flechas son cada uno de ustedes. Me podría involucrar en ese proceso, pero quisiera hablarle a ustedes. La aljaba es el recipiente, el lugar donde se colocan las flechas. Dije que las flechas eran preparadas, procesadas para la guerra. Y estoy persuadido que esta casa es una casa privilegiada, porque tiene, según la Biblia, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellas. Y creo que nuestra aljaba está llena. Creo que el Señor te trajo aquí con un propósito. Creo que Dios te trajo para procesarte, para formarte, para ser enviado y lanzado, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Porque Dios te llamó para algo, hay un proyecto de Dios para tu vida. Quiero que levantes tu mano y recibas esto. Hay un proyecto de Dios para tu vida. Hay una razón por la que tú estás esta noche acá. Esto no es una manipulación, un golpe bajo, no, no. Es un claro sentido de propósito. Estamos aquí por una razón. Yo con la edad que tengo y las ocupaciones que tengo, honestamente quiero serte franco, si no estuviera persuadido que tenga una razón por la cual estar aquí, no estaría molestando aquí. Estoy aquí por un alto sentido de propósito, creyendo que estamos entrenando, estamos capacitando, estamos inspirando una generación. En medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas, levantando valores a favor de una generación. Creyendo que no todo está perdido, creyendo que hay esperanza, creyendo que hay expectativas y logramos conformar un carácter en la generación que hoy nos toca pastorear. A veces la realidad que nos toca vivir... Acá tenemos una ventaja en esta casa, que no somos predicadores de teoría, vivimos rodeados de gente todos los días de la vida, no solamente yo, sino el equipo que me rodea. Todas las personas huelen a gente. Usted va a ver nuestra gente en un encuentro, ministrando a las personas. Usted va a ver gente en la iglesia, en la oficina, dando una consejería. Usted va a ver nuestra gente en los barrios, atendiendo un grupo de crecimiento. Usted va a ver nuestra gente en los hospitales, hablando por los enfermos. Usted va a ver nuestra gente en las cárceles, haciendo grupos de crecimiento, personas que se han convertido, o alcanzando a aquellas personas que nos dejan un nombre y que se nos permite ingresar y podemos llegar. Usted verá a nuestros jóvenes, dando en las semanas clases de matemáticas, geografía e historia, y lo que pudiéramos aportar para que algún niño pase de grado, pase de año, porque su mamá no tiene recursos para pagarle un maestro particular, porque el chico manifiesta algún problema de aprendizaje. Usted verá aquí jóvenes involucrados en danza, no porque le hagamos un culto a la danza en sí mismos, sino porque creemos en hacer cosas para Dios, nos da mucha alegría, mucho gusto ver a jóvenes reír, danzar, cantar. Y entendemos que son grupos también que contienen a muchísimos jóvenes que hay matrimonios que con tanto cariño reciben a toda esta muchachada y crean cosas, coreografías, danzas, y pretextos, porque la verdad es eso, son pretextos para que podamos honrar a Dios y que nuestros jóvenes puedan también tener la oportunidad de hacer algo para el Señor y honrar el nombre de Dios. Usted los encontrará ensayando en la semana, algunos con más talento, otros con menos, otros en el proceso de avanzar, otros que se destacan porque tienen un talento descomunal y otros que les cuesta, pero en definitiva todos pretendiendo hacer algo, y yo celebro eso. Celebro a los que tienen una voz estupenda y celebro a aquellos que a pesar de que no la tienen tanto, pero manifiestan voluntad y empeño de hacer algo para Dios. Eso es loable, yo lo valoro profundamente. Valoro que hay gente que está filmando esta reunión, que hace un corto, que hace un video y con su talento para manejar algún programa nos enriquece y nos bendice a todos y aporta lo que Dios le dio. Cuando escucho estos testimonios de que hay personas que son sembradas en alguna parte del mundo con la visión de llevar el Evangelio de Jesús a lugares donde Cristo no ha sido proclamado, entiendo que eso es iglesia. Estamos levantando valores, estamos creando un dique de contención ante tanta maldad y creo que el Señor te trajo aquí para procesarte. Nos procesa Dios, nos coloca en una casa para guardarnos y luego con el objetivo después de ser procesados y guardados por Dios, nos lanza para cumplir el propósito que Él determinó en nuestra vida. Y estoy persuadido que Dios como el arquero, como el que envía las aetas, no erra, Él es claro, es perfecto en el propósito e influye en el destino de nuestra vida y en el destino de nuestro futuro porque Dios tiene planes con nosotros, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que tú triunfes, Dios quiere que tú avances en la vida. En lo personal me he dado cuenta que mi vida ha sido como un tablero de ajedrez donde las piezas se han movido con un propósito y uno llega a esta etapa de la vida y me doy cuenta que me ha ido bien, que Dios me ha bendecido, que he pasado luchas, presiones y entiendo que vendrán otras también, pero Dios nos ha permitido forjar un carácter para enfrentar esas presiones y ha sido literalmente un tablero donde Dios ha movido piezas y las fichas y te ha traído, yo a veces estoy parado en ámbitos y en lugares donde nunca imaginé que yo iba a pisar y iba a estar, nunca pensé que iba a ser así, pero Dios ha visto las motivaciones del corazón y Dios nos ha prosperado, nos ha bendecido, pero un día aprendimos a aceptar ese proceso porque para que esa flecha pueda ser introducida en la aljaba, para que luego tenga un destino de ser enviado a un punto determinado, primero tuvo que ser procesada, primero tuvo que ser tratada y ese es un problema hoy porque la gente no está dispuesta muchas veces a valorar los procesos, no digo que sea tu caso porque siempre es malo generalizar y las exageraciones generalmente son malas, pero no toda la gente está dispuesta a soportar procesos, hay gente que dice Señor usa mi vida, yo quiero honrar mi vida, quiero honrar tu vida Señor, quiero honrar tu persona con mi vida y quiero hacer lo mejor para vos Señor y quiero darte lo mejor, pero a veces no estamos dispuestos a soportar los procesos de formación, a veces llegamos a Dios con reclamos casi de carácter gremial porque Dios no hace lo que nosotros pensamos que él debería hacer, míreme por favor, a veces venimos a Dios con cosas porque nos molesta profundamente que Dios no responda a las oraciones en el término que nosotros le hemos dado, te dije Señor que te daba un mes para que me respondan, porque si no respondes en un mes me voy con otro, hay una suerte de hoy de cristianismo así que parece que podemos manipular a Dios y si Dios no se comporta como yo quiero que se comporte, entonces Dios no sirve, por lo tanto me busco otro, pero la relación con Dios no se trata de eso, cuando uno entiende que Dios es el Señor de nuestra vida, pues uno tiene la paz, la convicción de que todo estará muy bien si estamos en las manos de Él, de que si caminamos en su voluntad el Señor nos va a prosperar, nos va a bendecir, eso es proceso, estas flechas eran colocadas en el fuego, el fuego para darle forma, para que luego el herrero le diera forma a la punta, y la punta con algún tipo de cualidades que yo no sabría explicar cuáles serían, pero entiendo para poder vencer el viento, para ser lanzadas con la intensidad adecuada y llegar al punto donde iban a ser enviadas, el tiempo, el proceso conlleva tiempo, el tiempo genera un carácter, hasta que viene el día del cumplimiento, yo quiero que me mires por favor, en el mundo del llame ya, en el mundo de hágalo hoy, en el mundo de los siete pasos fáciles, de las cuatro lecciones prácticas, en el mundo de ser un líder en cuatro semanas, ser exitoso en tres meses, veintiún leyes para ganar, veintiún leyes para perder, ocho capítulos, tres, cuatro puentes, tres pasadizos, dos caminos, nos encanta esas cosas, y a muchas de ellas están nutridas de muchos consejos sabios, que son dignos de ser leídos, y valorados, y aplicados, pero hay algo que vos debes entender, la magia no funciona en la vida, lo que funciona, nadie permanece demasiado tiempo, en algo que no cree, dictamos nosotros un, yo invité a un grupo de jóvenes, que alguien, yo convoque, hice una convocatoria, y le llamé escuela, el liderazgo juvenil, volcar las experiencias, que uno ha aprendido en la vida, llevamos como modelo, el libro, el pastor de jóvenes, y alguna que otra experiencia, y les convocamos ahí, claro, no pudimos captar toda la gente, que quería venir, así que tuvimos que sectorizar, y quedamos 108, una cosa así, estuvimos varios meses, en el salón posterior, todos los viernes, yo venía y compartía, un día le dije, se terminó, esta parte teórica, y entonces seguiremos luego, los próximos tres, cuatro meses, no tuvimos comunicación, y ya empecé a recibir las quejas, acerca de mi conducta irresponsable, de por qué no había terminado el curso, yo nunca le dije que había terminado, le dije que estábamos en un impas, que era otra parte del curso, la gente me dice, pero ¿y cuándo es la próxima lección? No, ya no tengo más lecciones, ahora tenemos que vivir, y algunos me escriben, ¿y cuándo va a terminar? El planteamiento es cuando me da mi diploma de cierre, y le digo, todavía no es el momento, no ha terminado el curso, pero dice, pero si no nos reunimos nunca, es que ya no hace falta reunirse, quiero verte, que caminas la vida, y entonces el proceso del tiempo, va decantando quién es quién en la vida, el tiempo revela las motivaciones del corazón, y te voy a enseñar algo, el tiempo es un juez inapelable, pone las cosas en su lugar, nunca subestimes el tiempo, nunca te tornas ansioso, no digo que no tengas metas, no diga que no quieras crecer, no estoy hablando de que no anheles concretar cosas en la vida, por favor, entiéndame, estoy dando gente que interpreto que entiende, pero gente que si quiere ser usada por Dios, tiene que respetar procesos, formación, carácter, cumplimiento, porque Dios nunca va a patrocinar un fracaso tuyo, Dios nunca te va a enviar a un lugar donde no tengas el carácter para soportar las presiones que vas a enfrentar en el día de tu desafío, por eso mi mensaje hoy tiene que ver con formar tu carácter hoy, pero prepararte para tu liderazgo del mañana, entonces Dios te pone en la aljaba, en la aljaba es que Dios te guarda en la casa, la iglesia tiene un rol formador, capacitador, paternal, lamentablemente muchos han transformado la iglesia, ese mucho queda como una acusación injusta, voy a ser mucho más claro, hay un segmento de personas que creen que la iglesia es un centro de entretenimiento, de recreación, gente que identifica a iglesia como el grupo de personas que sociabilizan, moralmente aceptable, dicen aménes, ponen moneditas en la ofrenda y se van a casa como buenos chicos después de haber compartido una pizza juntos, ese es el concepto de mucha gente de iglesia, es más, si viene gente extraña es una amenaza, porque vienen a romper ese vínculo tan armonioso y tan codiciable de que están ahí los hermanos juntos en armonía, hasta te citan el Salmo 33 para darle legitimidad a su propósito, entonces cuando la iglesia tiene alcance, tiene proyección, es una amenaza, si la iglesia es grande, dudan, desconfían, porque dicen mejor pocos y buenos, porque han transformado a la iglesia como una élite muy especial, extraño ser explicado, pero así es, ahora la iglesia es una entidad formadora, capacitadora, paternal, y el infierno lo sabe eso, es por eso que destruyendo el concepto de iglesia, cuando se maldice la iglesia, se aborta la posibilidad de la formación, de la capacitación y el lanzamiento de mucha gente, es tremendo hoy la orfanda espiritual que hay, ustedes ven hoy de las redes sociales, emana toda la gente, mucha gente que vomita, porque no hay otra expresión más clara, sé que es fea, pero creo que es contundente, vomita lo peor de sí en contra de la iglesia, ellos no respetan autoridad, brillante el mensaje, la exposición de la tarde para los adolescentes, cuando hablaba José Uribe de respetar autoridad, esos mensajes no se escuchan demasiado, porque no sé si nos van a traer la multitud, aunque la anhelamos, pero como no jugamos, estamos diciendo a nuestros muchachos, respete autoridad, valore lo que da, respete a sus padres, hoy yo escuchaba en la mensaje, la tarde de hoy, es decir, la iglesia como entidad formadora, estás aquí para ser formado, y eso el infierno lo sabe, por eso hay gente que maldice la iglesia, se lave la boca con la iglesia, claro que iglesia como institución tiene errores, mientras haya gente como yo en la iglesia, habrá problemas, claro que el parámetro de la iglesia, no debiéramos nunca rebajarlo, debiera ser mejor, un pastor debe ser digno de su oficio, debe ser honesto, transparente, de buen testimonio, honrar a su familia, debe ser un hombre trabajador, honesto, responsable, sobre finanzas, sobre familia, sobre sentimiento, respetuoso de la gente, pero a la vez con autoridad, no es sencilla la labor, pero debe ser así, está correcto que usted tenga un estándar, de exigencias a mi persona, eso es correcto, usted debe exigir eso, debe esperar una conducta del pastor, para eso es pastor, no me puede exigir perfección, porque se va a decepcionar, pero sí debe tener un estándar de exigencia, un nivel de moralidad, de conducta, de ética, que lo que predico me funcione primero a mí, si no, busque ese otro lado, donde ir. Yo entiendo eso, pero el problema es que la ausencia de paternidad, hace mucho daño, porque genera huérfanos, y sabe por qué es dañino ser huérfano, porque uno no tiene modelos, no tiene espejos correctos, de allí que el sistema antidiós que nos gobierna hoy, ha dañado el concepto de paternidad, por eso el divorcio hace tanto daño, la falta de paz en el hogar hace tanto daño, oiga, hace muchos años, yo no solamente trabajo con jóvenes, soy pastor en la iglesia, acompaño al pastor Carlos, tenemos nuestro trabajo, pero usted sabe que me cortan las venas, a mí no me sale sangre, me salen jóvenes, vivo rodeado por jóvenes todo el día de mi vida, cada sábado estoy parado en una auditoria, la vandolea generalmente acá, pero si no a jóvenes de otras culturas, el sábado pasado estuvimos en la ciudad, en un pastor que apreciamos mucho, y que hace un trabajo con jóvenes, forzándose en los Estados Unidos, en la ciudad de Nashville, pero también estuvimos en el África, hace 20 y pico días atrás, en un congreso de jóvenes, no hemos renunciado a lo que creemos, tenemos vocación, y en la medida de las posibilidades lo hacemos, en función de que se nos permita, y que se pueda hacerlo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y lo que yo veo, la devolución que recibo hoy, es que los jóvenes cada vez están peor, por la falta, porque lo que la casa ha condenado a muerte, es muy difícil que la iglesia lo logre resucitar, lamentablemente, y no es que tiro la toalla, por favor, no me malinterpreten, no es que estoy diciendo, bueno pastor, cerremos la puerta, entonces, no, estoy rescatando el valor inconmensurable que tiene la familia que fue creada por Dios, cuando la familia se daña es complicado, y hoy estamos recibiendo una generación que nos da los restos de lo que nos devuelve una familia destruida, entonces hoy encontramos una generación sin límite, lo que yo le digo hoy aquí no es teoría, es lo que vemos todos los días, recibimos jóvenes que vienen de las calles, que van a nuestros encuentros, que aceptan a Cristo, que se vinculan al discipulado, y tú ves sus vidas que han vivido, y tú dices, ¿cómo es posible que con 22 años le haya entrado todo lo que le entró en la vida? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años tenés? 23. Yo estoy escuchando los relatos, lo detengo mío del relato, y yo, ¿cuántos años tenés? 23. Y yo pienso, digo, Señor, ¿cómo hizo en 23 años para andar a 180 arriba de la vida? Y vivir todo lo que vivió. La ausencia de paternidad, un hombre mínimamente da tres cosas, o brinda tres cosas, da identidad, da provisión y da protección, mínimamente. Cuando hay ausencia de eso, por eso que usted ve a tantos jóvenes sin identidad hoy, que no saben quiénes son, por eso se comportan como mendigos, no como príncipes, ellos no saben que tienen herencia, y la dilapidan, la pierden. Tú ves jóvenes hoy involucrados en un sistema antidiós que todo lo ridiculiza, lo burla, porque no existe el límite, el límite es peligro, el límite no fue creado para hacerte daño, el límite fue creado para protegerte. Cuando en la ruta tú dices, máxima 110, no es para que un señor se sentó en una oficina y dijo, a ver cómo te amargo la vida, ah, ya sé, le pongo 100, no, es para que no te mates. Si alguien te dice, usa casco, vas en la motocicleta, no es que se levantó y dijo, a ver cómo le quito, le amargo la vida a este individuo, ah, ya sé, voy a inventar, no, es para que si te caes, si tienes un accidente, que no sea un accidente fatal, que tenga menores consecuencias. Límites son para preservarte, no para dañarte, no para menoscabar tu hombría, tu feminidad. A mí nadie me pone límites, yo le pego un trompazo. Entonces no hay un concepto de identidad. Entonces ves nuestros muchachos, nuestra generación joven hoy, que de las pantallas lo están formando, porque la pregunta que Dios le hizo a Adán se sigue repitiendo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, amigo? Eso le plantea, no, porque la mujer que me diste, los pretextos, hoy tenemos una generación enseñada a cultivar la cultura de la muerte, entonces se practica el sexo como animalitos en cualquier esquina con cualquiera. Bajo los efectos de la droga, el alcohol, ya ni se sabe con quién se practica. Luego vienen los abusos, el desquicio mental, luego vienen hijos concebidos, donde no ha habido un marco de amor, de formalidad, esos niños que luego se transforman en hombres, vienen con una distorsión espantosa en la cabeza, eso lo que significa amor, respeto. ¿Ves? Yo llevo 15 minutos predicando y todavía no coseché ningún aplauso, es que no amerita aplauso lo que estoy diciendo. No, no aplauda, porque eso es manipulación. Pero es que no amerita aplaudir nada lo que estoy diciendo. Yo conozco mi oficio, sabría cómo despertarte una sonrisa, creo, o al menos un aplauso, pero déjeme, vamos a terminar así, pero déjeme denunciar algunas cosas. Por eso hay jóvenes, dije, un hombre da identidad, se supone que el padre da identidad al hijo, se supone que el hogar da identidad al hijo, pero cuando hay ausencia de hogar, entonces pasa lo que pasa, no hay límites, no hay provisión. Es decir, no se tiene lo necesario, cuando hablo de provisión es lo necesario. Y algunos dicen, ah, pastor, claro, el dinero, bueno, es una parte, cómo no, claro, hay jóvenes que viven postergado en la vida porque no hay nadie que creyó en ello, nadie le pagó la escuela primaria, ni la secundaria, ni qué hablar de universidad, nadie le pagó un texto de lectura, una buena zapatilla, una computadora, para enaltecer y su calidad de vida. Pero no solamente hablo de dinero, hablo de provisión de otras cosas, porque de última el dinero, hasta con un golpe suelto lo conseguís, pero hablo de guía, de corrección, de límites, no hay provisión de eso. Porque cómo es posible que las calles de nuestras ciudades estén de la manera que estén, con jóvenes sin sentido de propósito en la vida. Dije que un hombre da protección, de allí tantos jóvenes que están sin protección, expuestos al peligro de la droga, expuestos al peligro de los abusos, expuestos a los oportunistas, expuestos a las redes sociales, expuestos a la prostitución. Si la iglesia no sirve para sacar a nuestros jóvenes de eso, la iglesia no sirve. Entonces Dios te trajo a su reino, te trajo a su aljaba para que seas procesado, formado, para darte identidad, para darte provisión, para darte protección. Por eso usted nunca maldiga a iglesia, defienda a iglesia. No sea de los maldecedores de turno, no se deje manipular la conciencia por gente mala que por sus malas experiencias maldice al resto de la gente. Dios te trajo a su reino para que seas formado, procesado, enviado. A mí me impresiona hoy el tipo de enemigo. No es que me tomes por sorpresa, pero debo reconocer mi sorpresa hoy. No mi ingenuidad, porque estamos preparados para eso y mucho más. Créalo como sorbia, eso puede usted pensar lo que quiere. Estamos preparados para los desafíos que tenemos y los que vendrán. Pero no debo dejar de reconocer mi sorpresa hoy ante la locura que se vive. Los maestros de la vida que se paran en esos paneles ridículos, la estupidización a la máxima expresión y hablan de la pareja, del último, y tienen rating. No mucho, pero lo tienen. Y que este se puso una única en la otra, pero el otro que engañó. Y ves dos, tres, cuatro, cinco, seis horas en los programas. Y la gente consume eso. Y tenemos el gran titiritero de cada noche en la Argentina por los últimos 20 años que ha manipulado la conciencia a mil argentinos denigrando a la mujer. Y me sorprende la gente que lucha por ni una menos, pero celebra esas cosas. Me sorprende que una tira de origen turca que maldice, ridiculiza a la mujer o tenga los mayores ratings de audiencia de la mujer hoy. Es una incoherencia. Resulta que el sultán va primero en rating de audiencia, pero tú ves eso y es la denigración del ser femenino a la máxima expresión. Eso está como incoherente. Entonces, los niños se han expuesto a las locuras más tremendas. Los niños no deben estar expuestos a impresiones íntimas fuertes, ni siquiera como un beso apasionado, a caricias intensas. Los niños no pueden estar expuestos a la desnudez, al erotismo, en cualquier nivel, ni siquiera de sus padres y con mayor razón de los extraños. Un niño que ve eso en vivo, en películas, en novelas, crece en trastornos en esa área y en una confusión que muy posiblemente lo lleve en el futuro a ser una persona obsesiva en esas cosas. Por eso hay muchachos hoy que hay que pastorear, que luchan con la pornografía, la promiscuidad, las prácticas sexuales desviadas. Por eso es que como sociedad hoy tenemos tantos tipos de abusos, tanta gente dañada en esa área, porque no se los respetó en su etapa de niños. Se los expuso ante tiempo una falsa impresión de lo que se llama sexualidad. Ahora, los niños que crecen sanos en esa área son adultos más responsables, más plenos, con una vida íntima y una vida emocional mucho más equilibrada. Señores, quiero decirte algo, la educación sexual que Argentina necesita en los colegios y los padres deben brindar, no es la exposición de mal gusto y hasta obscena de genitales humanos o la enseñanza de cómo usar condones, sino la enseñanza que va acompañada de valores, que habla de la dignidad de la persona, del amor, del compromiso, de la palabra, de la pareja. Que se hable de la fidelidad, del respeto del uno hacia el otro, hacia los demás, que se hable de la importancia de la privacidad, del funcionamiento de la sexualidad, que se critique con firmeza científica y moral la pornografía y que se le enseñe a nuestros muchachos sus derechos, que ni sus padres ni nadie puede exponer las situaciones incómodas o abuso en cuanto a cualquier tipo. Que enseñar a nuestra generación que los principios bíblicos podemos encontrar los consejos más saludables, más integrales, más equilibrados para una educación sexual más sana, para un desarrollo placentero, intenso, pero lleno de respeto, amor, compromiso. Porque, muchacho y chica, el sexo no es solo la expresión del coito, el sexo envuelve muchas más cosas. Y sin esos ingredientes acarrea dolor, denigración, confusión, frustración. es lo que vive la sociedad actual. Hay que hablar estas cosas porque lo que no se habla pues quedan como verdades instituidas. Por eso aquí trabajamos con absoluta humildad pero con convicción para darte identidad, provisión, protección. A eso me refería que no jugamos a iglesia. Y venimos, pastor vino enojado hoy, no, más o menos. Ya vamos a cambiar la onda, no se me enoje, no sé, póngame el tiempo, no sé cuánto me queda. Pero identidad, provisión, a eso trabajamos. Cuando te invitamos un discipulado, cuando hay anuncios, cuando hacemos un septiembre explosivo, claro que nos gusta escuchar, no sé, a Fanky, a Miel San Marco o no sé quién viene, los muchachos, Job, González, no sé quién viene. Los chalchaleros, no sé quién viene. Claro que nos gusta la música, está todo bien y cantamos y a mí los muchachos vienen, pastor nos tenemos que ayornar porque hay modas evangélicas que vienen tan, ahora se usa la luz apagada, el pulpito chiquito, usted tiene que aplicar en remeritas, por favor, haga un poco de fierro para que tenga músculo porque el pastor tiene que tener una, y entonces, vos escuchás todas esas gansadas que te enseñan y uno los escucha porque su identidad está siendo formada y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Pero uno que ya vive unos años, te cuento que eso no cambia nada. Mire, mire el video en YouTube de fulano de tal y lo que hace, eso le va a dar a usted rating y uno lo escucha y dice, ve, usted tiene 18 años, pero a mí cuando tiene 45. Porque nos vienen las modas, ahora están todos los muchachos de barba, yo no tengo nada en contra de barba, Dios lo bendiga su barba y que, lamento por Gile y la compañía que está fundida, pero que, que Dios bendiga su barba, pero cada tanto viene, ahora nos ponen pantalones chupines, después vendrán los anchos, después vendrán, yo en un tiempo predicaba, algunos traje una solapa larga, horne espanto, una cosa espantosa, y así es, se cambia, no hay problema con eso, no hay problema. Pero acá, por eso, vuelvo a insistir, nuestro mensaje tiende a formar identidad, provisión, protección, y dije que lo pone en la aljaba para hacer, lo procesa, luego lo coloca en la aljaba y luego te lanza, levanta su mano, ahora se va a poner más lindo, luego te lanza, te envía, levánteme su mano, mirame, vos podés levantarte, quiero que te señalo con el dedo, te recomiendo cuando prediques que no apuntes con el dedo a la gente porque no es de buen gusto eso, no lo hagas, yo lo voy a hacer esta noche porque yo no tengo buen gusto. Lamento que en el auditorio se me levanten 7, 8 y se vayan, lamento, yo no quiero que se vaya nadie, aunque veo el auditorio repleto, pero lamento, pero es un riesgo que he decidido asumir y no es que sea muy valiente, pero es que en honor y honra a los que se siembran un propósito. Hoy le llamaba la atención a un grupo de jóvenes por una labor que yo manifestaba la disconformidad en cómo lo están desarrollando y le digo es que nuestro sentido de propósito nos tiene que mantener en la visión fresca, hay gente que siembra su vida aquí, hay gente que trabaja, hay gente que pone, esa gente amerita nuestro esfuerzo, que le acompañemos en esa labor, que nos sembremos nosotros también un propósito, que demos un ejemplo de perseverancia, de constancia, de fidelidad de un llamado porque el plan de Dios es lanzarnos a un proyecto de gloria, usted puede levantarse de la peor crisis de la vida, vos podés venir acá y me estás escuchando a mí y como sos buena gente me escuchás con respeto y le pones onda, a lo mejor no sé cuándo termina el tipo este, pero le pones onda, estás acá y a lo mejor te pasan mil cosas en tu ser interior, si pastor, vos no sabés lo que a mí me pasó, vos no sabés lo que, vos hablas así pero vos no sabés y es verdad, yo no sé lo que viviste pero sí sé que Dios puede transformar tu futuro hijo y que podés levantarte al mejor tiempo que Dios tiene para tu vida, que podés salir de la vergüenza, podés salir de la postergación, podés salir de la miseria y cuando hablo miseria no solo alguien dice sí, pero yo tengo dinero, no me refiero a tu dinero, respeto tu tarjeta de crédito, tu chequera y la proyección de tu familia, no hay problemas con eso pero hablo de la miseria mental, se puede salir de allí, se puede romper de los vicios, se puede salir de la droga, se puede salir de la promiscuidad sexual, vos podés dignificar tu vida porque no hay nada más que eleve la condición del hombre que es el evangelio de Jesucristo, no es la religión hueca y vacía, no es los evangélicos ni los católicos, son los principios de Dios que están revelados en el evangelio de Dios, trabajamos para darte identidad, trabajamos para darte provisión, trabajamos para darte protección, para levantar límite, por eso nuestro compromiso va más allá, a veces nuestras fuerzas humanas, hay gente aquí que trabaja sus 8 horas, sus 10 horas, que estudia y a veces con un salario vergonzoso y que luche y que quiere, yo veo a nuestros jóvenes, a mí me da una satisfacción cuando un joven ayer me habla por teléfono y me dice pastor, puede orar por mí porque me voy unos días de vacaciones de invierno y yo le digo wow, que bueno, te felicito, ¿dónde vas? me cuenta que va a otro país y yo lo recibí a él, bueno, yo no lo gané para el Señor, lo ganó un grupo de crecimiento, luego me lo presentaron y nació una relación así como que me tomó mucho aprecio, tenía siempre problemas de relaciones con, se involucró con un grupo de trabajo y le costaba horrores mantener una relación estable con la gente, siempre su presencia era motivo de discordia y sus líderes con acierto me decían pastor, inaguantable, no es malo pero no se lo aguanta, un tipo malo, un tipo malo, un tipo que pelea, que es buena gente pero no puede mantener una relación estable con nadie, se puede trabajar así, sáquelo y le digo, a veces yo hablo, doy consejos con mucho a nivel catedrático y a veces no tengo tanta, digo, pero vos sos loco, ¿qué es lo que te pasa que te pelea con todo el mundo? ¿cuándo va a mejorar? ¿cuándo va? ya está grande para ser así la figurita de la iglesia, portate bien, le digo, ¿estás casado ya? ¿cuál es tu problema? en la calle te portás así como un vándalo porque viene de una familia de vándalos y él es otro vándalo pero se santificó un vándalo santificado y Dios lo prosperó y lo bendijo y salió de la miseria de la pobreza y hoy me llama para que ore porque ya no le satisface sus vacaciones de verano ahora tiene vacaciones de invierno y qué bueno y no había terminado su escuela y terminó su primario terminó su secundario y ahora está en la universidad pero ganó su familia para Cristo y su familia para Cristo sirve al Señor eso es el poder del Evangelio señores eso es cambio eso es transformación Dios te trae tú puedes levantar quiero que me mires te podés levantar de la peor crisis de la vida podés vivir los mejores días podés recuperar la alegría que perdiste la fe que un día te robaron podés cambiarla si abusaron de ti en lo más íntimo de la vida te podés levantar no por eso tenés que ser un postergado si un día te dañaron no quiere decir que la vida consiste en dañar a todo el mundo que te rodea podés ser un sanador de la gente podés restaurar a la gente podés hacerle bien a la gente en el nombre de Jesús levánteme su mano al cielo Dios estás aquí con un propósito viniste a la aljaba acá donde están poniendo la flecha porque Dios el arquero maravilloso está enviando y usa a nosotros como intérprete que Dios corre riesgo conmigo también porque nos pone a nosotros como pastor imagínense que alto nivel de locura tiene Dios con todo respeto a Dios pero cree en uno y uno que se conoce a sí mismo dice Dios corre riesgo con uno yo no sé si te decepciono lo que digo yo trato de ser un buen hombre quiero ser respetuoso a mi esposa a mis hijos a ustedes como pastor pero honestamente debo confesarte que tengo presiones y lucho con mis cosas pero Dios nos pone la función de tomar esas aljabas y lanzarlas y enviarla al mundo del arte al mundo de la empresa al mundo de la cultura a las misiones enviarlo a la sociedad a afectar con los valores de Dios levánteme supóngame ahora no me mire con esa cara de romanticismo ponga cara de bronca por favor levánteme su mano por favor en alto y quiero que reciba esta palabra y si le cansa levantar la mano eso estoy buscando que se canse levantar la mano quiero que reciba esta palabra y ligarte con palabras de bendición hoy hay un destino de gloria para tu vida estás en la aljaba hoy en la casa siendo formado pero te están sacando punta te están moldeando para que tengas la intensidad el arco está siendo tendido porque los próximos días irás al lugar donde nunca pensaste que ibas a ir puertas se te abrirán milagros van a ocurrir bendición vendrá vas a constituir familia hogar disfrutará de tus hijos restaurarás cimientos que generaciones han destruido serás llamado restaurador de cimientos bendito sea Dios levantarás muros caídos Dios nos lanza por eso Isaías capítulo 49 dice mi boca la puso como una espada aguda levánteme su mano al cielo y a partir de ahora suba su nivel de entusiasmo quedan dos minutos trece segundos hay que aprovecharlos bien acá usted tiene un volumen que le fue dado por Dios súbale el volumen los viejitos le dan vuelta la ruedita los más jóvenes le ponen más más súbale súbale levánteme por favor su mano al cielo póngame cara de fervor póngame gol de último minuto ese tipo de caras levánteme su mano al cielo mi boca me ayudas por favor como espada aguda quiero decirle tu voz será relevante en tu generación serás una voz para tu generación no serás un loro que repite lo que otros dicen la gente vendrá a escuchar lo que tienes para decir pastores que no todos somos pastores yo no estoy hablando de eso usted no me malinterprete en su oficio en su profesión en su casa en su barrio la gente vendrá a escuchar lo que tú tienes para decir será sanador será restaurador hay gente que el otro día me decía muchachos pastor ahora voy yo a los encuentros y yo resulta que sano a la gente a través de Dios porque la gente me dice que bendición su palabra eso hace Dios yo antes era un ex destruido un ex postergado pero hoy restauro gente eso es el poder del evangelio tu voz será relevante serás una voz para tu generación yo le estoy predicando a gente que va a influenciar nuestra comunidad le estoy predicando a gente que va a traer cambio a nuestra comunidad le estoy predicando a una generación de relevo que Dios levante en cita con la vida que el mundo sabrá de ustedes Córdoba sabrá de ustedes Argentina sabrá de ustedes por la buena gente que serán por la influencia que generarán por los hijos que van a engendrar por los matrimonios que van a formar por las empresas que van a generar por los recursos que van a producir porque van a dar trabajo a mucha gente porque van a ser gente honesta digna porque Dios les bendecirá serán ustedes luz en medio de las tinieblas y señores basta con la historia de que en la calle hay mucha presión por amor de Dios seamos el punto de presión nosotros que en la calle hay presión seamos nosotros seamos nosotros el punto de presión me cubrió me cubrió con la mano de tu sombra ¿entiende eso? me cubrió con la mano de tu sombra levánteme su mano al cielo habrá protección divina para tu vida yo en este momento el mensaje me sacaría los zapatos no, no haga eso diga si saca el zapato y tira para arriba pero eso va a quedar desagradable pero por lo menos saqueme la lengua tírese la oreja haga algo por favor me cubrió con la sombra de su mano habrá protección de Dios sobre tu vida no habla plaga que tocará tu morada caerá en mil de un lado diez mil de otro lado pero a vos no te llega porque Dios está contigo Dios te va a bendecir Dios te va a sanar Dios te va a seguir Dios te va a proteger Dios te va a cuidar Dios te va a ayudar quiero que lo recibas en el nombre de Jesús es más me molesta verlo sentado yo parado acá póngase de pie conmigo por favor pero ese es su problema se pone de pie así como si hubiera 94 años eso déjelo para mí por favor pero pegues un salto un brinco hasta que dobla la Biblia guarde el papel ya se pasó el mensaje ya está en la reunión del sábado que viene levante su espada por favor yo me río porque ando predicando cada vez podemos influenciar a más gente siempre los auditores están llenos de gente y los altares llenos de gente y yo le digo levante su espada y ya la gente sé que lo sabe porque nadie me dice no anda donde está ya todo el mundo saca su espada y hacen el acting hacen ayer me llegó antes de ayer un videito en whatsapp de un muchacho que vive en España que vino acompañando a Haitiel Arroyo cuando viene el verano y dice mira pastor te mando el video de mi hijo y hace tiene dos años ya tenés un discípulo acá Dios te va a dar provisión te va a cuidar el Señor levánteme la mano de los que tienen sueños, planes, proyectos en la vida levánteme la mano derecha y la mano izquierda el pie derecho y el pie izquierdo a la misma vez todos ya cuántos tienen metas cuántos quieren ser felices dígame pero usted no quiere nada en la vida cuántos quieren prosperar cuántos tienen alelos, proyectos en la vida cuántos tienen de sueños a cuánto le corre sangre en las venas por amor de Dios bueno ya me quedo más tranquilo porque ya eso Dios te va a proteger te va a cuidar te va a ayudar en las manos del Señor estarás seguro Dios te va a proteger no tengas miedo no te dejes intimidar ante los bárbaros de la calle no tengas miedo a sus discursos intimidatorios a sus argumentos absurdos y falaces de discriminación de locura no diga eso mire lo que le va a pasar no tengas miedo no porque no sea muy valiente la protección de Dios yo no quisiera estar en los zapatos de los que pelean en contra de un hijo sanado por el Padre Dios pelea por ti Dios te va a dar de victoria de gloria en gloria de triunfo en triunfo pelearán contra ti quiero que lo recibas en el nombre de Jesús que creas por favor que algo poderoso Dios hará me puso por saeta bruñida filada esplendorosa brillante serás una saeta que dará en el blanco recibalo como palabra profética 23 horas de este día sábado serás una flecha que dará en el blanco irás donde quieras que Dios te envíe serás bendición en esta casa serás bendición en esta ciudad y serás bendición para tu generación benditos eso merecía un amén de su parte irás donde quiera que Dios vaya serás bendito lamento por eso usted nunca violente proceso nunca violente los procesos los procesos formativos esté allí día tras día mes tras mes año tras año no sea como los que violentan procesos ya grabé el disco pastor ahora soy famoso me voy chao le dejo un disco autografiado tranquilo una puerta grande Dios va a abrir Dios te bendecirá el tiempo marcará la diferencia Dios honrará tu fe créale a Dios por un milagro grande me guardó en la aljaba me guardó en la casa no escuche los que multinan el cuerpo los que dañan el cuerpo son los gadarenos contemporáneos no escuche a los gadarenos contemporáneos los que saben Biblia saben a qué me refiero y la Biblia dice me gustó esta mañana esto bienaventurado el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos y Dios me dijo cita con la vida tiene la aljaba llena quiero que lo recibas oiga si va a aplaudir aplauda con ganas tráeme la cosita todo el que se burla de mí cállese la boca yo estaba el otro día en una ciudad donde estuvimos con el pastor Carlos estuvimos en Estambul y estábamos con un misionero su apellido de ficción es máquina y ellos estaban más y había un señor un vendedor ambulante andaba con estas cosas y le digo a mí como yo no hablo turco lógicamente le digo al misionero y la ciudad muy hostil para Cristo hay que cuidarse de todo y demás y y le digo al misionero le digo ¿qué vende ese hombre? y entonces le pregunta y le dice vendo aljabas y le digo yo quiero comprar una aljaba ¿eso es una aljaba? bueno yo creo nunca tuve una y voy a tirar la aljaba me lo traje de Turquía todo para predicarte esta noche no sé cómo va a salir el disparo me tendrían que dar el otro micrófono me boicotean a mí con el otro micrófono cuidado los que van a si alguno pierde la vida hoy tenemos seguro en la iglesia ¿no? sí ¿saldrá o no saldrá? no perdón hermana no no nunca imaginé que iba a salir tan bien perdón pensé que iba a fallar ya me gustó ya me gustó siéntese no quiero que me vea recién estaba practicando ahí en la sala de consolidación y entró una niña y me miraba así la hija de de Ezequiel y Nadia y me miraba y me dice pastor ¿qué haces? y le digo estoy practicando me compré este arco y le dice ¿puedo practicar yo? bueno sí y me pegó acá tengo peor con la flecha está lindo para tirarte estaba esperando todo el día levánteme su mano al cielo hay un destino hay un destino de gloria para tu vida yo voy a tener buenas noticias de vos vamos a poner a Córdoba pata para arriba somos imparables en el nombre de Jesús le vamos a hacer guerra a este sistema antidioso trabajamos para darte identidad para darte protección para darte guía en el nombre de Jesús así pensé que iba a salir el tiro anterior por eso que me animé tenéme eso amigo algo bueno Dios va a hacer la mentira se establece cuando la verdad se calla ¿sabes? pero acá hay un pueblo que no calla y si hay que decir que es pecado será pecado y si es tinieble es tinieble y si hablamos de restauración hablamos de restauración porque Dios tiene esperanza en esta generación toma y le regalo le regalo su su arco atrápelo te lo regalo ni loco digo y ahí va su flecha toma por favor tírela pero no me apunte a mí tire para allá con fuerza tenés para hacerme algún sonido parecido ¿no? ¿no tenés un arco? bueno sí digamos que no es lo mejor que he escuchado pero pero está bien estírala por favor a la cuenta a la cuenta estirá ahora pero eso que ya salió la flecha bueno espere estiremos por favor la ¿cómo sería esto? sí lógico que una cuerda bueno el arco ok la cuerda listo vamos a tensar el arco pará mano pará y a la cuenta tres la suelta por favor uno dos tres dale vamos vuelta a la cuenta a la cuenta tres la suelta uno dos tres bueno lo importante es que salió la flecha Dios vas a llegar Dios te va a bendecir oiga por eso hacemos el congreso adolescente por eso estamos comprometidos hasta los dientes estamos acá son exagerados son fanáticos no te quepa la menor duda querés llamarle fanatismo llamarle fanatismo para nosotros nunca será una palabra que nos menoscabe nos llamas así y nos levanta la estima sugiero que cambies la del insulto porque eso no está funcionando si dicen exagerado tampoco funciona porque nos hace levantar la estima si me dicen loco falla también estamos convencidos hasta los huesos de lo que Dios va a hacer te bendigo en el nombre de Jesús bendigo tu casa tu vida tu familia tus sueños tus planes declaro que esta es una noche de impartición divina que algo poderoso Dios va a hacer que un milagro viene de camino si está con la vida tiene la aljaba llena y está listo el arquero divino para soltar la flecha vas a un destino de gloria yo no sé si lo cree hoy ha venido medio pasado crea lo que quieras pero hay un destino de gloria para su vida vas a hacer historia vas a cambiar la historia vas a cambiar la historia de tu familia de tu casa será relevante en tu generación una puerta grande Dios va a abrir un milagro viene de camino el Señor bendecirá tu vida y bendecirá los tuyos quiero que lo creas lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Rey de Gloria en el nombre precioso de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo